Aquí está La Grande Internacional Coma música, coma sabor Ahora, maestro de maestros Para marcar en los timbales El maestro Víctor Cancino Sabor Rito Agua que me quede ¿Cómo podré disimular Si tu recuerdo me lastima Tengo una pena de alobrar Que no puedo comprobarlo ¿Cómo podré disimular Si tu recuerdo me lastima ¿Cómo quisiera evitarlo? Y no sé cómo arrancarlo Sé que nunca, nunca Tengo una pena de alobrar ¿Cómo podré disimular ¿Cómo podré disimular Señor Rivera? Señor Rivera, el cielo brillará ¿Cómo podré disimular ¿Cómo podré disimular Tengo una pena de alobrar ¿Cómo podré disimular ¿Cómo podré disimular Tengo una pena de alobrar Mi reina Mi reina, la reina La que tanto esperé Y sin darme cuenta Se me fue Y yo sigo Y yo sigo Enamorado Paloma развитio ¡Papá! Y yo sigo Y yo sigo Un obstruction Y yo sigo No es Antigascar O Un Bin Un Nin Y yo A Un Que pasaron por mi vida Fue de tu Que conmigo acabó Imposible amor Ay Imposible amor Que tú me castigas Que llegue el eterno Con ese besador Fue de tantas Que pasaron por mi vida Fue de tu Que conmigo acabó Fue de tu Imposible amor Mi reina La reina La que nada me veré Y sin darme cuenta Se me puede ¡Azúcar! Las que pasaron por mi vida Fue de tu Que conmigo acabó Quisiera ver por una mentira Pero esta feña Quiero tus besos Quiero regreso Acá me muero Amor, amor Amor, amor Más que pasaron por mi vida Fue de tu Que conmigo acabó Soy vecino Soy vecino Soy vecino Solo por mi Por mi Por ti Por ti ¡Azúcar! 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 Toma, que toma Baila, baila Goza, goza ¡Mueva, mueva! La cintura La cadera Riqui-ti-ki 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 ¡Ay, mami! Miren cómo mueve Cómo mueve la cintura Vamos a bailar Miren qué tal cintura Miren qué tal cintura Es la chica guapa Miren todas las chicas sexy Que están por ahí Moviendo Y gozando Somos la grande Internacional Manado Julio ¡Era! Mi pertencido ¡Ven a la fiesta! Seguimos pa'lante Seguimos pa'lante ¡Qué rico, mis nietos! Miénteme, engáñame Pero no me destimes Miénteme, engáñame Pero no me destimes Dógame la vuelta Pero no me detes Si te das Déjame contigo Dógame la vuelta Pero no me dejes Si te das Quédame contigo Y con Marco Producción es Marco ¡Ahí! ¡Pígalo! ¡Pásalo mi gente! ¡A sobar! ¡Pro, pro, pro! Producción es Marco Y llévame contigo Me llamo ¿Me da la estiración? ¡Ah! Hablarán, criticarán A mí que me importan Hablarán, criticarán A mí que me importan Sácame la vuelta Pero no me dejes Si te das Déjame contigo Sácame la vuelta Pero no me dejes Si te das Déjame contigo ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vas a hacer un oso! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Marco Producciones Otra vez ¡A ver la chica! Unos me dicen pisada, otros me dicen que yo da Pero es a quien le importa si todo esto es por amor Unos me dicen pisada, otros me dicen que yo da Pero es a quien le importa si todo esto es por amor Por amor Arvinete Marco por un posible Marco Esa era esa fiesta señores Que alegría, que felicidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!